¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ofreceremos un descanso del tema del coronavirus. Se reiteran los datos, las preguntas que todos nos hacemos, lo que ocurre en el mundo, donde la tragedia es mil veces peor que en la República Argentina, la certeza de que hasta ahora vamos bien, la pregunta de si vamos a seguir así, con ciertas aperturas que se han realizado, pero podemos descansar de esto para hablar de la deuda. Con el énfasis con el que el Presidente de la República habló hoy en Santiago del Estero. Esto aún no se ha visto, es un material muy interesante de apreciar, porque allí habla de la deuda, de un default que ya se produjo, que es una gran verdad, que dice Alberto Fernández. Esto hoy en Santiago del Estero. Yo lo que hago es renovar mi compromiso con todos y cada argentino. no vamos a hacer, no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que salir, producir y hacer crecer la Argentina. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable y que cumple sus compromisos. Y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo. Y nadie debe darse por enterado en este instante. Porque fue el compromiso que asumí en mi campaña. Y porque yo la palabra la cumplo. Alberto Fernández hoy, pero todavía hubo más énfasis cuando él señaló cómo se ocultó el default. Ustedes saben lo que pasó con Macri. Ya en 2018, en el comienzo, apenas dos años de gobierno, los bonistas pensaban, no nos va a pagar, no le vamos a prestar más. Esto ya sucedió en la Argentina. Lo que sucede es que los medios lo taparon. Y hoy Alberto Fernández habló de eso. Aunque extrañamente queremos agradecerle al diario Panorama de Santiago del Estero que puso en YouTube todo el discurso. El corte que nos llegó no está referido a los medios de comunicación. Alguien en el camino dijo, no es conveniente algo referido a los medios. Pero nosotros lo tenemos. Y lo vamos a compartir porque me parece que es parte del todo de la idea de Alberto Fernández. Se ha mentido mucho en cuanto al default. La gente tiene que saber que el default ya estaba. Por eso se llamó al Fondo Monetario Internacional. Y ahora es muchísimo peor todavía la situación. Porque a lo que se debía, y ya no se podía pagar, por eso se llama al fondo, ahora hay 40 mil y pico de millones de dólares que se le deben también al Fondo Monetario que evidentemente va a ser una buena figura con respecto a la Argentina y no va a presionar como sí lo hacen los bonistas. Pero los bonistas, con este grupo que hoy invitó a los otros a pensarlo un poco mejor, ¿acaso recorran un camino que ojalá fuera parecido al que la Argentina ya vivió en el 2005 y en el 2010? Pero escuchemos a Alberto Fernández, con este mismo énfasis, hablando de la deuda, del default, y de cómo eso se ocultó. Llevan los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana. Y yo me pregunto, ¿pero por qué se mienten así? Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan. Sí, es lo mucho que se oculta. Esto fue tomado, evidentemente, y no aparece en la versión que se ha repartido para los medios de comunicación. Hablemos ahora, después de Alberto Fernández, y esperando el material que ustedes no han visto tampoco sobre Martín Guzmán y el embajador argentino a los Estados Unidos, Jorge Arguello, de lo que alguien muy importante del Fondo Monetario Internacional, George Rice habla, y que por cierto nos aproxima a una idea optimista con relación a cómo se puede solucionar el tema de la deuda. Como hemos dicho antes, y en línea con nuestra práctica de largo de la deuda, para todos los países, no solo Argentina, estas negociaciones son una manera bilateral para Argentina y sus créditos, y no involucran directamente a la IMF en ese proceso. De nuevo, eso es verdad en todos los países, no solo Argentina, yo no quiero especular aquí sobre el resultado de esas negociaciones entre las autoridades argentinas y los créditos, pero lo que diría es que estamos encorajados por la voluntad de ambos lados de continuar las discusiones para alcanzar un acuerdo. Nosotros continuamos a esperar. Lo menos que pueda hacer el Fondo Monetario Internacional participar de esta manera. Esos son enormes responsables, crueles responsables, frente a la Argentina. Lo que hicieron a mediados del 2018 cuando le prestaron plata a Mauricio Macri por una cuestión geopolítica, es gravísimo. Esos son conscientes, y por eso cuando Cristalina y esta otra gente han revisado lo que sucedió, dice, es una infamia lo que le hicimos a la Argentina. Así que tenemos que ayudarlos ahora. En este momento lo están haciendo de esta manera, tratando de acercar a las partes, de conciliar de la mejor forma. Hubo una reunión de la Cámara de Estados Unidos en Argentina, videoconferencia de la que participó Martín Guzmán, pero antes es muy interesante escuchar al embajador en los Estados Unidos, Jorge Arguello, haciendo esta reflexión con relación al hombre que está manejando el tema de la deuda para la Argentina. I want to underline one of the main challenges our country has today. It is to be able to unlock its economic potential after a history of persistent macroeconomic imbalances in one hand and the lack of consistent macroeconomic programs in the other. President Fernández has entrusted Martín Guzmán, an expert in the field of macroeconomic policy with their responsibility to guide our economy back towards sustainable growth. And I want to say nobody better than Martín Guzmán to bring together the conditions that will help Argentina to return to a sustainable growth. Esa mismo videoconferencia participó, como les decía, Martín Guzmán. Como nunca, importa escuchar al hombre que está negociando, que está, de alguna forma, también hasta jugando al póker con los bonistas, mostrando una carta, teniendo quizás una mejor, esperando los bonistas que la Argentina que la Argentina se acerque un poquitito más a sus expectativas y la Argentina sabiendo que cualquier salida de su proyecto es hundir un poco más a la Argentina en tiempos asiagos, como los que inevitablemente van a venir a la salida de la pandemia. Escuchemos a Martín Guzmán. Argentina es flexible y Argentina quería saber qué alternativas ideas de los créditos para restaurar la sustentabilidad y tener una orden de la restructura en el proceso. Créditos nos conocen que están trabajando muy bien. It took them some time to come back with the counterproposal. They eventually did. This happened last Friday. We received three counterproposals and now we are still having a constructive dialogue. There's still some way that we have to go through together. We need to deepen this process of collaboration and we are all working on that. So we will continue working on that hacia el objetivo de restructurar la deuda y restaurar condiciones para la estabilidad financiera y macroeconómica. Un material especial para compartir con ustedes y hablar de la deuda en los términos de aquellas personas que van a representar a la Argentina. Vamos a seguir con la deuda, pero permítame hacer un paréntesis porque se conocen los datos de hoy en la Argentina y son números que preocupan. Son 648 nuevos contagiados y 12 muertes en esta jornada. Es decir, números que van muy para arriba. 648, he dicho bien, 416 son los muertos hasta ahora y los contagiados casi 10.000, 9.931. Insisto, los datos de hoy los tiene allí en el Zócalo, 648 nuevos infectados y 12 muertes de lejos, un récord de infectados en la Argentina. Estos son los números que preocupan. Espero que esto estuviese previsto que iba a suceder, que nada nuevo hay detrás de este número para quienes se reunieron ayer pensando en si, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires continúa con la flexibilización que había establecido para este sector de la República Argentina. 648 ya es un número. Estábamos en 300 y nos angustiábamos un poco más de 300, 400. Pasamos de largo los 500 para llegar a 648. Volvemos a hablar de la deuda, que a la salida de esta pandemia y durante la misma es el gran tema nacional y tenemos que estar todos muy unidos, unidos contra los bonistas, contra los medios de comunicación que también son parte de los bonistas, por otra parte, y que en forma permanente van a jugar en contra. Eso que decía Alberto Fernández no es una casualidad. Ocultaron todo lo que estaba sucediendo en cuanto al default que ya tenía la Argentina para ahora no hablar de otra cosa. Argentina es el país más endeudado de América Latina. La deuda ha crecido de forma notable en los últimos cuatro años coincidiendo con la llegada al poder de Mauricio Macri. Justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Récord. De cada 10 pesos que se recauda, tres van a pagar intereses de la deuda. El endeudamiento. Quiero que quede claro. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. ¿Qué iban a decir los libros de historia de en qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja. Una única ventaja. Tenía muy poca deuda. ¿Qué deuda es baja, Nico? La deuda pública de la Argentina. ¿Es baja? Es baja en relación a los estándares internacionales, claro. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Bueno, mentiras una tras otra como toda la vida de Macri. Desmentido por su propio ministro. Pero ellos persisten en esa conducta. Escúchelo a Pichetto decir ya directamente que con la deuda Macri no tiene nada que ver. No es una deuda de Macri. De ninguna manera. Escúchelo. El proceso de endeudamiento de la Argentina, la deuda externa argentina que empieza a consolidarse después de la salida de la dictadura y que tiene un proceso de acumulación con todos los gobiernos democráticos en algunos casos bajó en relación al PBI y en otros subió pero indudablemente Macri no es el autor de la deuda. Es una parte de la deuda, una parte de la deuda tiene que ver con la gestión de Mauricio Macri en el endeudamiento. Es casi equivalente a los ocho años en donde el gobierno de Cristina también se endeudó. Qué mentiroso, qué falaz, qué insoportable. Lo que hizo el gobierno hasta el 2015 fue pagar deuda. Lo sabe todo el mundo. La achicó de una manera nunca vista en el mundo. No hay una reducción de deuda en el mundo como la que consiguió la Argentina en 2005 y 2010. El 93% estuvo de acuerdo en bajar casi el 60%. Ahora se está luchando, no sé si por una cifra parecida. Y además se le pagó al FMI y se lo puso de patrón. ¿Qué es lo que dice Pichetto? Ellos creen, precisamente por ese blindaje que mencionaba el Presidente de la República en Santiago del Estero, que cualquier cosa pueden decir e inmediatamente será escondida la mentira. Va a ser potenciada en su efecto nefasto, como siempre, frente a cualquier mentira. El Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía Martín Guzmán presentaron una propuesta de reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación extranjera con los acreedores privados. Hay distintos tipos de fondos. Pero BlackRock, que es el más emblemático de todos ellos, es mucho más grande que Argentina. Los activos que maneja BlackRock equivalen a eso, a 15 veces el Producto Bruto de la Argentina. Este capitalismo financiero que es tan nocivo para el mundo, trata de doblegar la soberanía de un país. Los fondos que han invertido en Argentina, y han invertido con total inconsciencia, sabiendo que estaban invirtiendo en bonos que nadie iba a poder pagar, y que muchas veces lo hicieron para sostener un gobierno, no para ayudar a un país. Es muy difícil luchar frente a todo lo que envuelve en estos momentos a la Argentina. De verdad que debe ser una de las etapas en las que menos uno tiene ganas de estar en los zapatos de un presidente, de un poder ejecutivo, que se toma a pecho todo esto, evidentemente, porque han resultado muy trabajadores, y están haciendo las cosas con una evidente transparencia. Pero es muy difícil, y en esto es que tiene que estar nuestro trabajo de ciudadano, en comprender cada uno de los detalles que hay en juego. Lo que viene de arrastre es tremendo para la Argentina, y fue denunciado mil veces desde aquí. Los seguidores de esta columna saben que desde el 2016, desde que estuvimos, por suerte, en C5N, hablamos de la deuda como si fuera un leitmotiv, y lo es, porque la deuda iba a terminar en esto, tremendo, que ahora hay que afrontar. O se retira el interés tremendo de los bonistas de cobrar ahora y todo, y en ese caso la Argentina deja de existir, o se consigue patear esta deuda para adelante, tres o cuatro años, y recién a partir de ese momento pagar. Dentro del cerebro tiene algo que no existe, que es la memoria. Hay que inyectarle la memoria, porque no tienen memoria. Esto de hablar de nuestra deuda y no hablar de la deuda de ellos, ¿o qué te crees que tuvimos que pagar nosotros de deuda? Yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. ¿O qué te crees que tuvimos que pagar nosotros de deuda? La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, es un nivel de deuda de los más bajos del mundo. No tienen memoria. Tratamos de identificar, bueno, la deuda de Macri, la deuda de Cristina, es un poco infantil. La deuda es una decisión colectiva. Mire a dónde nos llevó la decisión colectiva, como dice la Kunza, que es una cosa muy interesante lo que sucedió con ese muchacho. Cuando lo designaron el ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, tenía al parecer buenos antecedentes, académicos o algo por el estilo. La provincia la hundió con la peor deuda de la historia de la provincia de Buenos Aires en cuanto al tiempo que estuvo en el gobierno, apenas cuatro años menos, porque después pasó como premio al gobierno nacional. Y ahí lo hizo peor. Se hizo famoso por las metáforas, las tonterías que iba diciendo y ahora parece que insiste con ese tipo de comportamiento y no puede parar de decir sandeces de esta naturaleza. No importa quién tomó la deuda, si fue Cristina, si fue Macri, no importa. ¿Cómo que no importa? Por supuesto que es muy importante, porque hace al criterio que tuvo cada gobierno para encarar la vida de la economía del país. Me parece que es tremendo. En todos lados, en todos los programas, donde había buena fe, siempre se supo lo que estaba pasando con la deuda contraída por el gobierno que gerenció Macri. Tengo un número que es demoledor. La deuda, cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, representaba el 52% del Producto Bruto Interno. La mitad. La mitad del Producto Bruto. ¿Cómo tienen los países avanzados? Hoy es el 90%. Bueno, por eso. Entonces hagámonos cargo de que el 40% es de Macri, el 50% es de Cristina, porque si no es la culpa de Macri. No, 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 no. Olvidémonos de los nombres propios. Si no, caemos en buscar culpables, que es un poco, me parece, un mal de la Argentina. Todo este problema de la deuda que tenemos fue lo que ellos armaron, fue lo que hicieron, con un sistema que permitía que los dólares entren y se fuguen con una facilidad enorme. Nos generaron una deuda atroz y ahora vienen a explicarnos cómo se arregla la economía. Obviamente que si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar. Veremos si lo resuelve. Ahora, digamos, para eso tiene que tener un poco de flexibilidad. Y ahora vienen a explicarnos cómo se arregla la economía. No puedo creer con la impunidad con la que hablan. Apoyan a nivel mundial la propuesta argentina, el G20, el Grupo de los Siete. Es decir, toda organización de buena fe, de buena intención, sabe cómo fueron las cosas, cuál es la historia reciente de la Argentina en cuanto a la deuda. Pero ellos, o consumen determinados medios de comunicación que jamás les cuentan la verdad, consumen esa mentira, mastican esa mentira. Mirá lo que pasó con una senadora, Machado, que se encuentra con Lautaro Maizlin y dice, repite aquello que ya le escuchó recién a Macri, dos de cada tres pesos fueron para pagar la deuda que había dejado el gobierno anterior. Una mentira más grande no se puede decir. La mujer, que vamos a escuchar ahora, o sabe que está mintiendo o no lo sabe, y creo que es peor todavía esto, una alta funcionaria del país, una representante del pueblo, en el Senado de la Nación, que no tiene la menor idea de lo que dice, que no sabe o juega a no saber, que miente o se ha dejado mentir, cuál es la realidad de esa deuda. Tres de los cuatro pesos que nosotros pedimos era para pagar deuda de gobiernos anteriores. El mismísimo Dujovne había dicho en su momento que habían recibido un país desendeudado porque nadie le prestaba plata a la Argentina. Claro, no, un país que no podía endeudarse. Nadie le prestaba plata a la Argentina porque estábamos en default. Pero dijo que no estaba endeudado el país. No dijo eso, porque yo hablo permanentemente con el exministro y... Yo no la quiero contradecir, senadora, pero en dos oportunidades dijo que se había recibido un país desendeudado. Usted lo debe estar sacando de contexto. ¿Qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja. Tenía muy poca deuda porque el kirchnerismo, que se peleó con todo el mundo, con los mercados, no era confiable, nadie le prestaba. Hacerle creer. Hasta la explicación daba Dujovne. Porque algo negativo tenía que decir frente a lo muy positivo que debió señalar en cuatro o cinco reportajes. Algo le impedía recorrer el camino de la falacia de los demás y decía, no, la verdad es que la Argentina estaba desendeudada, que la Argentina tenía uno de los niveles de deuda más bajos del mundo. Lo acaba usted de ver. Todo esto jugaba de esa forma. Por eso es que la lucha se hace muy difícil, porque el default ya estaba, como decía hoy en Santiago del Estero Alberto Fernández, pero todo era ocultado, todo era escatimado en cuanto a la información que la gente recibía. Nosotros no somos unos necios que nos importa llevar al país al default. Quisiéramos que el país no caiga en default. Pero no somos unos irresponsables que vamos a comprometernos a pagar lo que no podemos cumplir. Bueno, esto que señala Alberto Fernández, vale la pena que lo presentemos con una cierta insistencia. No nos olvidemos de que los medios que juegan a favor de la deuda, de los que endeudaron, a favor de que se le pague a los que miserablemente colaboraron con ese endeudamiento de la Argentina, no van a replicar demasiado este tipo de conceptos. Por eso nosotros debemos insistir para que no quede nadie de lo que es la notable cantidad de espectadores de ese 5N se pierda una información tan valiosa. Lo otro que ha sucedido, que dice Alberto Fernández, y decimos todos, es el tema de la fuga de capitales. Pero antes, es imperdible también, escúchelo a la Kunza, convertido ya en un personaje de caricatura, decir esto sobre la fuga de capitales. Hay una parte de fábula, que es la de que se endeudó para fugar capital, la verdad que ese vínculo no tiene un razonamiento lógico, un Estado se endeuda, recibe los dólares o los pesos, como se endeude, para pagar sus gastos. Bueno, eso es lo que se permite señalar la Kunza. Mire el dinero que se fue. Es un verdadero récord mundial. Del dinero que trajeron, se fueron 86 mil millones de dólares. Por eso es que a muchos, cuando se ve a ciertas empresas que van a hacerse pagar los sueldos de sus trabajadores, dan mucha pena porque están situaciones verdaderamente muy, pero muy distintas. Irrita, porque esta es la gente que se llevó el dinero, la misma. En Francia lo hacen diciendo, el que tiene Panamá Paper no va a recibir ayuda. Y en Dinamarca, etcétera. Mire lo que pasa, dice ámbito.com. En la era Macri, la fuga de capitales superó los 86 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que hay para discutir? No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30 mil. Se lo llevaron sus amigos, Presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Bueno, la situación es, desde el primer día que tomaron el gobierno, a las pocas semanas ya estaban pasando la gorra. Una pregunta que nos hacíamos aquí, era si esa era una forma de gobernar, así cualquiera. Cualquiera puede manejar su casa si va banco por banco diciendo présteme dinero, pensando que en algún momento lo va a poder pagar o alguien se va a hacer cargo de eso, sobre todo lo segundo. Así no se puede manejar una casa. Se genera produciendo, generando ingresos, y no pidiéndole a todo el mundo. Es a lo que se lanzaron, decenas de miles de millones de dólares que los bonistas prestaban porque ellos también son como una especie de banda de delincuentes que trabajan con países necesitados. Y después vino el Fondo Monetario Internacional, que tiene en la Argentina al 61% de los intereses que económicamente hoy día maneja el Fondo Monetario Internacional. Argentina sin pandemia tuvo que ir al fondo por decisión de su presidente y pedir 44 mil millones de dólares porque la lira turca no sé qué cosa había pasado. Pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Unas fueron los problemas de Turquía. Si hacemos una regla de tres simple para comprender la magnitud del desastre económico que se atraviesa y la responsabilidad que hay que tener, es fácil. Si la lira turca generó que la Argentina tuviera que ir a pedir el rescate del Fondo Monetario de 44 mil millones de dólares, esta pandemia mundial, de donde 160, 170 países se dan de bruces con el suelo, imaginemos. ¿Cómo nos pasó Macri? ¿Verdad? ¿Cómo nos pasó Dujovne, Caputo, toda esa gente? Siempre hay que tener en cuenta que esto nos ocurrió y que algo debemos haber hecho todos para que esta verdadera pandemia que tuvo la Argentina del neoliberalismo hasta diciembre pasado se hiciese cargo de nuestras vidas. Y una de las cosas que hicieron fue la persecución total de las personas que ellos sentían que tenían enfrente. No se dieron un palmo siquiera en el deseo de estigmatizar, de perseguir, de encarcelar. Mire lo que pasa con esta mesa judicial. Ahora se sabe lo que dijo Michetti, que Sima de Vila, entrevistado por Gustavo Silvestre, dijo, mire que es una anécdota. Es grave, por supuesto, una vicepresidenta de la Nación diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás haciendo esto si nosotros tenemos otro interés? Un interés antipatriótico, un interés antirrepublicano, un interés de participar en decisiones del Poder Judicial, desde el Poder Político para favorecer a fiscales que eran amigos de ellos. La mujer trabajando con Garabano, bueno, la mujer del juez Ercolini también trabajaba con Garabano. Es todo un menjunje que tienen allí de funcionarios, esposas, cuñados, primos. Es toda una gran familia que actúa a veces dirigida por una mesa sindical. Vergonzosa, como la que tuvo el macrismo, con el tal Pepín, con Clusella, con el mismo Macri, por supuesto, con la operación permanente de la gente de la Nación y de Clarín. Esto se supo gracias a Sima de Vila, que dice, lo de Michetti. Es apenas una anécdota, pasaron cosas muchísimo peor. ¿Está Sima de Vila? Bueno, sí, está lo que el llamamiento, pero como estuvo Jorge Elbaum, lo habíamos dejado de lado. Pero es muy interesante. El llamamiento argentino-judío se suma a las denuncias que se han formulado respecto a la mesa judicial del PRO. Algo tiene que pasar con esto. Yo no tendré consuelo en mi vida si esta gente no sale a dar explicaciones. Ese Pepín, Ángel Isi, todos operadores nefastos de nuestra vida, de nuestra justicia y sobre todo de la vida de los que fueron directamente víctimas de ellos. Ahora sí, podemos escuchar a Sima de Vila hablando de lo que fue la mesa judicial. Ante estas imputaciones que se hacían, fue que nosotros nos presentamos ante la justicia para que se investigue a todos, a nosotros también, a quienes estábamos a cargo de la unidad también. Porque en ese momento las imputaciones se nos hacían a nosotros. Bueno, la justicia, como dijo Irina, por un dictamen del fiscal Rívolo, creo que archivaron la causa. ¿Por qué archivó la causa el fiscal Rívolo? Fíjese, un senador que denuncia trabajando en la unidad AMIA que el gobierno había interferido a favor de los que estaban siendo juzgados por delincuentes, que habían cometido el peor de los delitos. Ah, el peor es el atentado. Pero el segundo peor de los delitos es el encubrimiento. Trabajaron para eso, para que no se supiera. Hicieron cualquier desastre con esa historia. Pues allí estaban tratando de evitar el juicio de Barbacha, de Mullen, por estos entongues de tipo familiar y político que se dan. Alejandro Rúa, el abogado, sacó un tuit que interesa mucho compartir con ustedes en el que dice, vos me estás diciendo que el fiscal Rívolo, que desestimó investigar si Michetti y Garabano y la mesa judicial macrista operaron para beneficiar al fiscal Barbacha en el juicio por el encubrimiento en AMIA, es el mismo que antes le había mandado esta nota de respaldo y ahí está la nota. Quiere decir que Rívolo es un fiscal carente de vergüenza. Le llevan una causa, muy pero muy importante, sobre el encubrimiento. Le llevan la causa y él sabe que están hablando de Barbacha. Y él le había mandado un mensaje a Barbacha, ahí lo tenemos, apoyándolo con otros abogados, con otros fiscales, vaya a saber, apoyándolo a Barbacha. Es decir, estaban denunciando a la persona que él apoyaba y este hombre no se excusa. Es una vergüenza, como decía Juliana Di Tulio. ¿Cómo es posible que un fiscal que haya expresado su acompañamiento, respaldo a alguien que estaba acusado de encubrimiento del atentado más grande de la historia de la Argentina, luego sea el fiscal que resuelve en un sistema robusto, democrático y con instituciones saludables, no puede suceder semejante afrenta a un poder como es el Poder Judicial? No, no, Juliana. Puede existir esa afrenta. Está bien eso, le diría Pichetto. Aunque parezca mentira, Pichetto como Pinedo y como tantos otros, y Bullrich justifica ese accionar. ¿Entiende qué es lo que se debe hacer? Una declaración de la doctora Figueroa. Habría que preguntarle a la doctora por qué no dejó constancia en el expediente, como han hecho otros jueces. Era lo que tenía que haber hecho oportunamente. Ahora es tardío, me parece. Porque la semana pasada Federico Pinedo en este programa nos decía que de alguna manera es normal que los poderes se hablen entre sí y que había que ver qué entendían los jueces como presiones. Así que hay diálogos que se dan y que, bueno... Puede darse el diálogo del Ministro de Justicia con algún referente del Poder Judicial. Me parece que no tiene que estar enfocado a una causa determinada, pero bueno, puede ser un marco general. Se puede dar, como no, que el Poder Judicial, Garabano, vaya y le diga a Simadevilla, sacá a los abogados que están comprometiendo a nuestros amigos, a los amigos del gobierno, que actuaron nada menos que en el encubrimiento del peor atentado vivido en el país. Y sacá esos y yo voy a poner los mismos para que defiendan, para que no acusen de la manera que los tuyos van a hacer a Barbacha y a Mullen. Eso era lo que estaba haciendo y a Pichetto le parece encantador. Por último, para el cierre, quiero mostrarles algo de lo que se cumple un año y es cuando se supo aquello que denunció ADN, Gustavo Silvestre, varios de los programas de C5N. Teléfono para Patricia es un título de hace un año, cuando Movistar dijo que había muchos llamados de Bullrich con Marcelo D'Alessio. Después Bullrich dijo que no, que el que hablaba era el nieto, en realidad. Bullrich había dicho que era mentira, que nunca había hablado, y Movistar, consultada por la justicia, dijo que era absolutamente mentira. Es decir, todo esto que nos ha ocurrido con la justicia y con la seguridad y con el espionaje en la Argentina, es parte de una historia que es necesario que conozcamos a fondo. Gracias, está Pablo Dugan en la continuidad, nos reencontramos mañana si Dios quiere.